Es que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flukely y ahora estamos aquí porque vamos a girar todas las ruletas mágicas que están aquí presentes en el juego en esta cuenta secundaria mía que yo tengo Y miren, tengo aquí una pokebola y a ver gente, adivinen, bueno comenten aquí que pokemon creen que hay aquí adentro de esta pokebola y al que adivinen se va a ganar nada más y nada menos que un beso mío Miren, esta es mi cuenta secundaria, ok, esta es mi cuenta secundaria y Garena, Garena, Play Store me acaba de regalar 100 diamantes, ¿cómo regalas 100 diamantes? Play Store, sencillo, miren van acá y te dan unos puntos Entonces tú le das aquí, miren, le das 99 centavos y por 99 centavos verán que sale 0 centavos, o sea completamente gratis, completamente free, le das en confirmar y se van a unir 100 diamantitos Que esto 100 diamantitos lo vamos a ocupar para girar la ruleta, ¿no? ¿Quieres obtener la memasía? No Garena, no quiero porque Garena es pura estafa En esta actualización ha traído puras cosas malas, puros errores, lo que mete es evento, lo que quiere Garena es dinero, pero las cosas no las arregla O sea, miren, tenemos aquí, uy, pero dónde están peinados, tenemos aquí la skin del One Push Man Saqué algún, saqué algún emote de esta colaboración, no creo que no, no O sea, aquí hay ni una colaboración, ni un emote de esta colaboración Porque verán, antes salían los pases a mitad de precio, ¿no? Hasta 9 diamantes, miren, compré 1, 2, 3, 4, 5 pases y no los completaba Miren, ahí está la insignia del pase gamer Bueno, ya tenemos 100 diamantes por acá ¿Hay algún premio de recarga? Bienvenido de nuevo No, no quiero, bienvenido de nuevo Vamos aquí a la Ruki Royale, perfecto ¿Hay premio de recarga? ¿Hay premio de recarga? No me dejo cuenta, no entra algo ahora Ok, gente, entramos, miren, lo que yo más quiero era este emote Ni siquiera lo he descargado, Flucky, ni siquiera he descargado, Flucky Qué pobreza, Flucky Miren, lo que yo más quería era este emote Pero lastimosamente no me salió en mi cuenta principal Así de que le vamos a girar en esto, miren aquí Lo bueno es que aquí no tengo nada Así que le vamos a dar a eliminar esto, eliminar esto Confirmar, señores Y por 9 diamantes ¿Será que nos va a tocar esa entrada, señores? Se va a venir, 3, 2, 1 No Nada Bueno, enhorabuena, Galena, gracias Vamos para la escopeta, señores Aquí lo que me interesa es este cuchillo, creo que no O es el machete Es cuchillo, machete Es cuchillo, perfecto Cuchillo, escorpión Dame ese cuchillo, escorpión Vamos a eliminar estos dos que ya tenemos adquiridos por acá Le damos en confirmar Confirmar, perfecto Se va a venir, señores Miren Se viene ¿Por qué solo esa esquina toca? Garena ¿Por qué solo esa esquina toca? Abrir ¿Qué nos va a dar aquí? Felicidades Bueno Un torso que no tenemos Algo bueno, algo bueno Ok, aquí miren Vamos a eliminar este Porque siempre está tocando aquí Vamos a eliminar ese Y vamos a eliminar Este que está por acá Ey, ya está dándolos Ya está dando estos Paracaídas también Ey Esto era exclusivo Exclusivo Se viene Dame ese mote No, papá ¿Por qué mencioné los paracaídas? Mencioné los paracaídas Pero no era para que me lo dieras Yo nada más lo mencioné No lo quería ¿Hay algo más para girar aquí? No 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 Creo que aún me sale Sí Creo que aún me sale Para darle un giro más a cada ruleta Ok, perfecto Un girito más Se va a venir, señores Se viene 3, 2, 1 Dame algo, Garena ¿Qué te cuesta, Garena? Esta cuenta ni siquiera Por 7 días Aunque me toque el escopete Yo como voy a recargar Si no tengo Gracias, Garena Gracias, de verdad Muchísimas gracias, Garena Garena A ver Aquí me va a salir algo bueno Miren, ¡Viene! Ay, 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 papá A tu hijo Cerca Cerca Ni siquiera tengo descargado eso Miren No, hombre Uy Esta no sé si la tengo en mi Y que está para esta Vengo lista original También, miren Ay, perro Y desde cuando las paredes Tienen atributos Yo no sabía Rango de cobertura Y rango de altura ¿Qué? Ya no hay nada más Para girar aquí, ¿no? A ver aquí Viene con 15 diamantes Me voy a sacar ese traje Para que vean Con 15 diamantes, miren Casi la anduvimos cerca Bueno Se terminaron mis diamantes Mis diamantes gratis ¿Y aquí qué tenía? No, aquí no tenía nada más ¿Qué es lo que iba a revisar? Hoy iba a revisar mi clan, miren ¿Dónde está el clan aquí? Que ya ando perdido Free Fire Cambió demasiado Estoy en nivel 1 Mi clan Antes tenía un buen honor Con este clan Pero ahora pues Nada más tengo un miembro Creo yo Y son mis dos miembros Esta cuenta también es mía Don Tiraleche Que no me recuerdo ¿Saben? Que no me recuerdo La contraseña Porque en esa tenía En esa cuenta Hubo un tiempo Donde Garena Te dio como 20 salas Al fin y al cabo Que en esa Don Tiraleche Tengo 45 salas Aquí con Fluky Tengo CDM Fluky Tengo ¿Cuántas salas tengo por acá? Quiero ver Eh Sala Aquí tengo 56 salas Y en mi cuenta principal Tengo 120 salas Así que estoy pensando No sé En hacer salas Para regalar algo Para regalar Un beso mío Ush Que romántico Así que gracias por ver gente Suscribanse Nos vemos en el próximo video Y miren En la totoca papá Un beso mío